Humano Derecho, Radioestación, presenta El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Sólo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Elixia Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radioestación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Sin duda que uno de los grandes cambios que ha visto la cultura occidental en el siglo XX ha sido la posición de la mujer en la sociedad. ¿Cómo lo ha tomado la filosofía? En general, la filosofía clásica no ha sido sensible a las diferencias sexuales. Hasta la aparición de los grandes cambios de la modernidad, cuando surge lo que podemos llamar una aproximación femenina a la filosofía, que no es sinónimo de la ausencia de mujeres en la filosofía, como hemos mostrado en otros programas. Hemos de reconocer que es en el siglo XVIII cuando comienzan a perfilarse las nociones de esta ética femenina, es decir, una noción de una virtud femenina como distinta de la virtud masculina, y como consecuencia, una diferente participación en la sociedad en todos los órdenes. Estas nociones de formas femeninas de virtud y moral han conformado buena parte de las preocupaciones feministas en los siglos XIX y XX, especialmente en las sociedades industriales, donde surgieron las preocupaciones en torno a la femineidad como consecuencia del cambio social de la mujer, resultado a su vez de la revolución industrial, cuando, debido a la aparición de las grandes industrias y su reclamo de mano de obra, progresivamente la casa dejaba de ser el lugar de trabajo femenino por excelencia. Hasta entonces, el camino a la seguridad femenina pasaba por un buen matrimonio, en la que ella tenía total dependencia económica de su esposo. Como consecuencia de este modelo, se prefiguró un ideal femenino, centrado en la vida familiar y el matrimonio, que seguirá teniendo gran influencia en el siglo XX, y lo sigue teniendo todavía. Se trata de una visión, si se quiere, sentimental de la mujer, subordinada, recluida a la esfera privada de la vida doméstica, de las que se derivan las que se consideran sus virtudes. En este sentido, la idea de que las virtudes son diferentes según los sexos, es central en la filosofía de Juan Jacobo Rousseau, que sostuvo que las características que son negativas en los varones, son virtudes en las mujeres. Esta visión es consecuencia de su manera idealizada de apreciar la vida campesina, simple y virtuosa, contrastando con el mal y los vicios que Rousseau le atribuye a la vida en la ciudad. En este modelo rural, la mujer sólo puede alcanzar su plenitud y, por ende, su virtud como madre y esposa, y que sólo puede lograr apoyándose en la subordinación y dependencia del marido. Para Rousseau, el que la mujer aspire a perseguir objetivos personales que no sean la atención y bienestar de la familia, es vía para la pérdida de sus virtudes femeninas. Esta posición de que hay virtudes netamente femeninas y su exaltación, tuvo su punto más alto en el siglo XIX, en la era victoriana, con la consiguiente subordinación y sometimiento de la mujer, y se mantiene muy vigente en muchos sectores de nuestra sociedad latinoamericana. En Venezuela, en los años 50, una novela, Las coquetas, criticaba a unas jóvenes que aspiraban a estudiar en la universidad. No en vano, nuestros padres libertadores fueron en su mayoría rousseuñanos y cristianos. Aunque el mismísimo Simón Bolívar se enredó con la señora Thorne, que ya había sido condecorada caballera por Sarmantín en Perú, por romper estos esquemas. Nuestra educación y modo de pensar siguen teniendo esas raíces, al punto que un partido político reivindica con su nombre la rousseuñana Voluntad Popular. ¿Cuándo surgen ideas en contrario? La mujer que atacó esta visión de virtudes determinadas por el sexo fue la gran líder feminista del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, periodista de una vida escandalosa para la época, autora de la primera novela protagonizada por lesbianas, que para muchos refleja sus propias experiencias, casada con el filósofo inglés William Godwin, precursor del anarquismo inglés. Con Godwin, a los 38 años, tuvo su segunda hija, muriendo en el parto. La hija pareja del poeta, Shelley, adquiría notariada como Mary Shelley, famosa autora de la visionaria novela Frankenstein. En el aspecto que nos interesa, Mary Wollstonecraft, escribió una revolucionaria obra, La reivindicación de los derechos de la mujer, en la que defendió que las virtudes deben ser las mismas para el varón y para la mujer, haciendo una feroz crítica de la virtud femenina rousseuñana, porque hacía perder su dignidad de ser humano, oponiéndose a que la seguridad económica tuviera que ser la prioridad, la principal razón para la elección de una pareja. ¿Cuántas telenovelas le deben su éxito a esta posición de Mary Wollstonecraft, sin saberlo o sin reconocerlo? Pero la corriente que se deriva del pensamiento de Mary Wollstonecraft es vista en la actualidad con sospecha, o francamente criticada hasta por las principales defensoras de la autonomía económica de la mujer, en favor de la existencia de virtudes que son específicamente femeninas. No solo muchas mujeres defienden diferencias morales entre varones y mujeres, sino que consideran que los valores morales de las mujeres son superiores, y por ello abogan por una transformación de la sociedad en el que el rol de la mujer sea más importante. De esta forma, buscan expandir los valores femeninos a toda la sociedad, justificando una participación más significativa de la mujer en la vida pública como correctivo de los vicios de la actitud masculina en la dirección de los asuntos comunitarios, que tantos inconvenientes acarrean a la gente. Entre los defectos centrales a los que apuntan son el exacerbado interés capitalista por el lucro, el predominio de las actitudes guerreristas y militaristas, la guerra dominando el horizonte de la vida política, nacional e internacional, la violencia en la sociedad, el dominio del mercado en lo económico, el descuido por las condiciones ecológicas del planeta. ¡Gracias! 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 una esencia inmodificable y monolítica, que somos exactamente los mismos desde Adán hasta nuestros días. Y por supuesto, el hombre y la mujer son diferentes desde la creación. Y esta diferencia es el punto de partida para defender una ética masculina distinta de una femenina, independientemente de cuál pudiera ser mejor. Claro que en la Biblia hay otra versión igualitaria de la creación, pero no es la más popular ni la que tiene preferencia. No vamos a entrar en estas consideraciones teológicas, al menos en este programa, pero es claro que todos asociamos la creación con Adán creado de una manera y Eva creado de otra manera. Muchas corrientes filosóficas han rechazado esta noción esencialista de la naturaleza humana y entienden el ser humano, varón y mujer, como el resultado, la construcción que resulta de factores sociales, históricos, culturales o técnicos, y no de una naturaleza biológica. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla y usted mismo han escrito sobre esto. Ciertamente, aunque no en la misma corriente de otras propuestas postmodernas más difundidas, como las que estamos presentando en nuestro programa ahora. Pero si se rechaza esta noción esencialista de las diferencias naturales, entonces hablar de una virtud femenina o masculina es algo que pierde sentido. No necesariamente. Y se puede sostener una ética femenina, pero sin caer en enfoques esencialistas. De manera que hay posiciones que sostienen que el fundamento de una ética femenina y una masculina, apoyados en las diferencias biológicas entre la mujer y el varón, y otras perspectivas contemporáneas que defienden una naturaleza indefinida del hombre, que, dependiendo de factores como la historia, la sociedad, la técnica, generan una moral femenina y otra masculina. ¿Cómo se entiende esto? Para responder, hay que atender a diversos aspectos. Comenzando por la ambigüedad que tiene el tratamiento del rol femenino en la sociedad. ¿A qué se refiere? A que, por un lado, la mujer ha sido devaluada en su consideración, habilidades, características y aptitudes, por lo que su actividad en cualquier esfera es considerada inferior a la del varón. La mujer no podría razonar con eficiencia, y apoyadas en la propuesta de una ética como la kantiana, tampoco podría actuar moralmente, guiada por principios racionales, como son los que propone Kant. Recordemos que la formulación ética de Immanuel Kant, el filósofo del siglo XVIII, propone que la conducta moral resulta de poder actuar bajo un principio racional que guía en nuestras acciones, y no por impulsos, deseos o actitudes emocionales, que es la manera que se atribuye, se conduce en la mujer, por lo que ha sido entendida como una minusválida moral. Pero, por otro, el rol femenino ha sido idealizado emocionalmente, exaltado en las capacidades domésticas, enaltecido en el cuidado físico y espiritual que brindan, al punto de convertirlo en el cimiento de la vida familiar, y por lo tanto, fundamento de una ética propia. En consecuencia, una ética femenina pasaría por una consideración de las tareas y actitudes que se han estimado como típicamente femeninas, que son estas mencionadas, que se traducirían en la manera en que tanto varones como mujeres se aproximan a las cuestiones morales, pero no tienen relación directa con el sexo. Frente a la minimización del rol femenino y su carácter ético, esta alternativa enaltece que no hay tal incapacidad racional femenina, sino que las experiencias vitales de la mujer, como la maternidad y el cuido de los hijos, darían lugar a diferentes prioridades éticas frente a las masculinas. Es decir, no se trata de una deficiencia de capacidades, sino una valoración distinta por parte de la mujer y de metas y medios diferentes. Música 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 Escuchamos el Vals Primavera de Teresa Carreño por Clara Rodríguez Música Estamos en Humano Derecho Radioestación realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar.com Los programas anteriores se pueden escuchar en YouTube Humano Derecho Travesías del Pensar. Música Veíamos las propuestas para establecer una ética femenina como diferente de la masculina, apoyadas no ya en una diferencia de naturaleza, sino como consecuencia de las consideraciones sociales del papel masculino y femenino independientemente del sexo. Por otra parte, por otra parte, voces como las de Carol Gilligan han negado que la diferencia social se traduzca en diferencia ética, examinando el desarrollo de la moral de los niños apoyándose en un estudio de Colbert. Colbert propuso que hay tres niveles del desarrollo moral de los niños con un total de seis etapas, pero que no necesariamente todos los seres humanos las cubren y alcanzan el mismo nivel moral, porque depende de su desarrollo psicológico y aspectos vinculados con el conocimiento. Las seis etapas que distingue Colbert en el desarrollo moral son Etapa de castigo y obediencia Etapa de fines personales egoístas Etapa de relaciones interpersonales Etapa de sistemas sociales Etapa de derechos y contratos sociales Etapa de principios éticos universales En estas seis etapas, Colbert estableció que la más alta en el desarrollo moral es aquella en la que regimos nuestra conducta apoyados en principios universales racionales, como señala Kant. En un estudio se les preguntó a los adolescentes de 11 años Si un hombre que tiene a su mujer enferma y no puede comprar un remedio debería robarlos ¿Y por qué? Los varoncitos dijeron que sí y se justificaron mediante un razonamiento lógico que incluía la ley, la propiedad y los derechos de la vida. Las niñas, en cambio, sugirieron no robarlo sino ir a hablar con el farmacéutico con lo que establecía la mediación de la conducta de la comunicación y no en un sistema lógico ni de principios. El niño, entonces, aparentemente trató el problema en torno a principios en el último estado moral mientras que la niña lo hizo en términos de relaciones humanas De acuerdo a Colbert, ella no habría llegado a ese punto Carol Gilgan sostiene que esta evaluación es inadecuada porque está basado en principios y normas pero está lejos de aprender la perspectiva femenina Sostiene que si el tratamiento de un problema moral consiste en reducirlo de tal manera que pueda caer bajo una norma o un principio que determinen los caminos para resolverlos en realidad se está perdiendo la individualidad del problema Cuando se atiende al problema individual el contexto y la circunstancia son los que determinan la mejor manera de resolverlo Y esta sería precisamente la perspectiva femenina de manera que Carol Gilgan sostiene que efectivamente las mujeres tienen una aproximación moral diferente a los hombres pero no implica una deficiencia en su racionalidad Hemos visto entonces algunas defensoras de la diferencia de conducta moral entre varones y mujeres pero no por una deficiencia racional natural femenina en la aprehensión de principios de conducta ni en asuntos morales sino que se proponen prioridades diferentes Por lo que hemos visto prioritario para lo femenino es valorizar las relaciones interpersonales que son consideradas de menor importancia por lo masculino Claro es que entonces se abre el problema de cómo establecer esas diferencias o qué tipo de evidencia es necesaria para resolver la cuestión más allá de un par de ejemplos De todas maneras cabe esperar que diferentes experiencias de vida lleven a establecer diferentes prioridades y diferentes maneras de articularla socialmente Sin duda que la experiencia de la preñez el parto, el amamantamiento y la crianza de los hijos impulsan perspectivas y prioridades y la cultura de la libertad de la humanidad y la libertad de la humanidad con que muchos varones disponen de esas vidas en guerras cuestionables o absurdas o como incluso estiman lo que es la fuerza de trabajo Muchos movimientos feministas se apoyan en estas experiencias de nacimiento, crianza, cuido como fundamento de prioridades morales en las mujeres y concepciones de lo que es virtuoso. Aunque hay también muchos varones que adoptan este punto de vista que hemos caracterizado como feminista de las relaciones. Precisamente, Sara Rudick, en su obra Pensamiento Maternal, hace hincapié en esto. Para buscar las razones que puedan fundar una sociedad alejada del militarismo y del ánimo violento que parece imperar en las sociedades de nuestros días. Por supuesto que Sara Rudick no dice que las madres deban invadir como madre todos los ámbitos del quehacer humano, sino que sus prioridades éticas deben tener mayor importancia en la vida social y en los valores dominantes. Coincidiendo con esta perspectiva, Carolina Whitbet, dice que estas experiencias femeninas brindan un modelo ético que puede facilitar la realización de los individuos frente a la competitividad masculina que hoy el capitalismo y el autoritarismo y el militarismo pretenden imponer. Sin embargo, estas propuestas no dejan de tener sus dificultades en el momento de generar un sistema alternativo de valores morales y relaciones sociales. ¿Cuáles son esas dificultades? Estas corrientes rechazan el esencialismo. Es decir, que haya una naturaleza humana, fija e inmutable y por tanto una naturaleza femenina y masculina inalterables. En consecuencia, los seres humanos somos producto de nuestras experiencias social e históricamente determinadas, pero las experiencias en las que se apoyan esos valores femeninos también cambian para las mujeres. Ciertamente, porque en estos tiempos, el nacimiento, el cuido y la crianza de los niños, que son centrales en esta perspectiva, es algo que las mujeres ya no hacen con la intensidad, el interés, la exclusividad y la responsabilidad de antes. En nuestro tiempo, la crianza de los niños es moldeada por expertos en pediatría, que pueden ser varones, por el Estado, que se los apropia de una manera u otra para moldearlos en su beneficio, por ideologías que intentan conformarlos a sus intereses, por sistemas de cuidados varios, por maestros, pedagogos, psicólogos, que descargan a la mujer de la tarea de la crianza, por lo que su papel, importancia y experiencias en estos aspectos se han modificado. Asimismo, los adelantos técnicos han permitido que el parto pierda mucho de ese carácter formativo que tuvo en un tiempo, porque de hecho, se ha transformado en casi una intervención quirúrgica menor y las mujeres están mejor contenidas y resguardadas. Sin contar con el caso de los vientres alquilados, en las que una mujer desarrolla un bebé que no es suyo genéticamente, ni será de su inconveniencia a la crianza y desarrollo, y se cosifica casi a nivel de una incubadora. Además, estas nociones de maternidad y las madres mismas han sido utilizadas y manipuladas con fines políticos o económicos, apareciendo figuras como la madre patria, o asociar al líder con la figura del padre, padre de todas las madres, así como muchas han sido las mujeres enroladas en la defensa de valores tradicionales masculinos, especialmente dentro del ámbito laboral o económico. A su vez, las mujeres han ingresado en todos los campos de actividad masculina, para lo cual han debido conformarse a las reglas que imperan en estos entornos, perdiendo las características que muchas feministas defienden como propias de la mujer. De manera que no podemos decir que haya un claro y definido ámbito femenino, derivado de experiencias propias de la mujer, en donde buscar esos valores éticos que pudieran contribuir a plantear alternativas a los valores sociales vigentes, salvo en pequeñas escalas. Sin embargo, parecen mantenerse algunas distinciones tradicionales, porque la teoría y filosofía política de los últimos años conservan la distinción entre el ámbito privado y el ámbito público. Y el ámbito privado sigue siendo una esfera en la que la mujer predomina, a pesar de que hombres y mujeres pueden compartir actividades en el mantenimiento doméstico. Y aquí también surge un problema. Si aceptamos que la mujer domina con sus prioridades éticas el ámbito privado, con sus virtudes de cuido y renuncia por los otros, hemos de reconocer que el ámbito público no solamente es el de la guerra militar o la guerra política, sino también el de la guerra del mercado. Y el mercado como espacio de existencia pública exige una racionalidad instrumental y una moral dirigida por el egoísmo, la producción y el lucro, en el que la conducta altruista está excluida y no se opera con vista al bienestar del otro. Y esta conducta está reñida con el ámbito doméstico, en el que las relaciones personales, la generosidad, la solidaridad, el apoyo mutuo, son las prioridades que supuestamente la mujer propone y promueve. De manera que el ámbito del mercado en el mundo exterior y el de la vida doméstica se encuentran en tensión, aunque en mutua dependencia, porque el mercado, cualquiera que sea la ética dominante, no puede existirse en el ámbito doméstico, que permite al individuo tener una vía de escape a sus inquietudes en un espacio en el que puedan disiparse. Aunque sin duda que los objetivos del mercado y de la vida familiar son contrapuestos, lo que hace que el ámbito privado debe estar controlado y sometido por el ámbito público. Y precisamente este sometimiento ha tomado la forma del sometimiento de la mujer, que es la que predomina en el ámbito doméstico. De allí que, tanto en el ámbito público como en el privado, se sigue imponiendo el predominio del valor sobre la mujer y de los valores masculinos sobre los femeninos. Este debilitamiento de la posición femenina se acentúa por el ingreso de la mujer al ámbito público, regido por reglas y normas masculinas, y generalmente en un plano inferior o menos reconocido. De allí que, a pesar de la proclamada separación del ámbito privado del público, no hay tal cosa. La esfera privada está cada vez más influenciada por normas, pautas, limitaciones y exigencias que provienen de la esfera pública, que impone finalmente sus objetivos, especialmente a través del dominio de los medios de comunicación. Gracias por ver el video. 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 Escuchamos un fragmento de Balada para Piano de Teresa Carreño por Alexandra Oehler. ¿Cuál sería la moralidad que predomina en una sociedad de mercado? En esto se discute mucho. Hay quienes opinan que es el utilitarismo de venta, que se resume en que la sociedad ha de perseguir el mayor bienestar posible para el mayor número, y es el que mejor se adecua para el mercado. Aunque en nuestros absurdos venezolanos que nos gobiernan este es el lema de este régimen que se proclama socialista. Parece que en algo están confundidos. El utilitarismo es una corriente centrada en el placer, pero un placer medido cuantitativamente sobre una noción abstracta del individuo que permite un cálculo de felicidad en el que los sujetos, que son los que sufren y disfrutan, En este caso, la igualación de placeres y dolores permite uniformizarlos, igualarlos, homogeneizarlos, lo que lo hace idóneo para la producción masiva de bienes destinados a satisfacerlos o consolarlos. Sin embargo, el utilitarismo tiene el inconveniente que no da razones para que alguien se someta a las obligaciones que impone el mercado si no está en su interés hacerlo, lo que da lugar a la rebeldía, especialmente de los que no se sienten identificados con los placeres que intenta imponer la mayoría. Por ello, hay quienes sostienen que la ética kantiana, en lugar del utilitarismo, es la que mejor se adapta a las exigencias del mercado, en tanto que el individuo ha de someterse a las obligaciones que se le imponen, independientemente de sus deseos, placeres o intereses personales, desde un principio que puede ser la empresa, la patria o la revolución. Cualquiera de ambas que sea, parecen contrastar con los valores morales que imperan en el ámbito doméstico personalizado, en el que los valores no pueden ser universales, sino individuales, con particularidades, parcialidades sostenidos por el servicio, el cuido y el cultivo. De manera que hay sin duda una experiencia diferente en cuanto a la situación moral entre valores varones y mujeres. Y podemos hablar de las posibilidades de una ética femenina, pero sucede que la mujer se ve obligada a adoptar valores morales masculinos, sea en el utilitarismo o sea en la moral kantiana, que le impone el mercado y la vida pública en cuanto sale al mundo de trabajo. De allí que es principalmente en ella que se da la tensión moral entre las dos alternativas, que hace que realmente no pueda complementar a la masculina con su perspectiva, sino que hasta puede llegar a perder su propio rumbo en la ambigüedad en la que vive. Por caso, la circunstancia en que se debate entre la imperiosa necesidad de atender a su hijo engripado y la de cumplir con las exigencias que le impone su trabajo, lo que genera un conflicto moral verdadero, además de los materiales. Y esto dentro de sí misma, sin que le sea necesariamente impuesto por un patrón, un jefe espótico o alguien exterior a ella. De manera que diferentes problemas y preocupaciones éticas surgen de diferentes sistemas sociales, que se derivan de varias centurias de sometimiento femenino, que deben estar en este momento sujetos a revisión, dado el progresivo cambio de la situación de la mujer en la cultura occidental y de la sociedad toda. Esto pareciera implicar que es necesario incorporar a los valores vigentes los valores derivados de la femenidad. Altyazía al terapémsa Gracias por ver el video. 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 Gracias.